Ya, ya, continuo, hago alterna, depende del foco, depende del sitio Lo cierto es que yo he fumado tanto como he fracasado Fumando tanto como he fracasado Contino, hago alterna, depende del foco, depende del sitio Pero lo máximo con lo mínimo como el litio Los mundos guardan simetrías, las simetrías guardan mundos y días El universo y sus estrías, de los míos Dios se fía Hay personas que son mentiras y envidias Solo he visto ceniza en el cielo canxías Desgracias, dramas, damas, idiosincrasia Fantasías vacías, vías, precarias, falacias En Francia una fragancia, una distancia, la arrogancia El veneno existe, la cura quizás sea producto De un sueño marginado, salvado cuando es reducto Punto, ya lo había imaginado Directo de su mundo, del arte del herido He sangrado cada segundo buscando lo perdido Compuesto amalgamado, de rabia y odio del pasado A nadie que me ha querido lo he traicionado Nunca he jugado con los sentimientos de alguien abandonado Yo he sido marginado, pero para siempre un soldado Compuesto amalgamado, de rabia y odio del pasado Lo cierto es que yo he fumado Tanto como he fracasado Yo he fumado tanto como he fracasado Yo he fumado tanto como he fracasado Como un antílope dejando mis huellas en la arena En la arena del coliseo de la trinchera Lo que no es normal es el vocabulario tan mínimo que tú manejas Yo te la debo a la fria mente con paciencia Cuando la vida me deja No soy un chico normal si no te pispas Es normal que acabes siempre con los mismos pipas Forza motriz desde este mundo y un mío infeliz Viajando como Darwin Bacterias de Alexander Fleming Royal My Ship Bajo de moral y toca sobrevivir El reme se convicto fugitivo El mañana ya no es de venir Para subsistir del sufrimiento me tengo que nutrir Prevenir el fracaso Y convertirlo en algo que deja de existir Cristales de silicio Germán Castillos que construyo sin andamios Continúa o alterna Depende el foco Depende el sitio Genero lo máximo Con lo mínimo Como el litio Continúa o alterna Depende el foco Depende el sitio Genero lo máximo Con lo mínimo Como el litio He fumado tanto Depende el lugar